En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra sesión anterior hemos empezado a comentar la importancia del conocimiento de sí mismo según la doctrina y la espiritualidad de Santa Catalina. Bueno, me parece que es útil el término que usamos, es como una excursión interior. El pecado intenta retenernos amarrados a las criaturas. San Agustín decía que el pecado es darle la espalda a Dios por volverse hacia las cosas. Cosas, cosas no sólo materiales, cosas es también el prestigio, el aplauso, el poder, la fama. Entonces, si el pecado quiere mantenernos atrapados afuera, la liberación del pecado es una excursión hacia adentro. Y en esa excursión, por decirlo de alguna manera, hay que ir venciendo obstáculos y hay una primera maraña de obstáculos que son los que hemos mencionado la vez pasada. Obstáculos en los que uno se enreda, como una especie de maleza, como una especie de pantano que ni siquiera deja entrar en la casa del conocimiento de sí mismo. Ahí mencionábamos, por ejemplo, la inmadurez cuando pretendo echar la culpa a otras personas, quitar toda responsabilidad de mi vida. La ignorancia que no me deja descubrir ni siquiera cuál es mi verdadera dignidad. El error que desfigura ese mismo conocimiento tan importante sobre mi propio ser. Y luego, esas otras marañas espesas a donde se llega después de muchos fracasos, la desesperación y el cinismo. Obsérvese que esas cinco malezas que mencionábamos la vez pasada, son como pantanos que no dejan entrar en la casa del conocimiento de sí mismo. Pero supongamos que la persona vence esos pantanos, esas malezas, y realmente entra en esa casa. Observemos que al hablar de conocimiento, estamos hablando de una búsqueda de la verdad. O sea que el conocimiento de sí mismo es la búsqueda de lo que yo soy en verdad. Para Catalina, esa pregunta siempre se realiza delante de Dios. Lo que yo soy ante Dios. Por eso habla del conocimiento de sí mismo en Dios. No es entonces una pura búsqueda psicológica. No es simplemente una estrategia para desenvolverse en esta vida y en esta tierra. Al encontrar nuestra verdad más profunda, estamos también encontrando nuestro camino hacia la eternidad. Una manera interesante de plantearlo del conocimiento de sí mismo, una vez que ya se llega a la casa, es plantear estas dos preguntas. ¿Quién está viviendo mi vida? O esta otra, ¿Quién es mi Señor? Mucha gente se considera libre. Sobre todo si tienen esa idea superficial y desfigurada de la libertad, que define ser libre como hacer lo que a uno le dé la gana. Entonces mucha gente se considera libre y por consiguiente no sienten que tengan ningún Señor. Pero esas personas, las que hablan así, las que tienen esa idea de libertad, están enredadas en las malezas de las que hablábamos la vez pasada. Singularmente, enredadas en la inmadurez y en el error. ¿Quién está viviendo mi vida? Tiene que ver con estas palabras que hemos puesto aquí. O sea que hay que imaginar como unos círculos concéntricos las malezas que están afuera de la casa y luego también dentro de la casa hay una cantidad de engaños, máscaras, medias verdades, que impiden llegar al santuario de la conciencia, impiden llegar a la recámara nupcial, impiden llegar al centro del alma. Es decir, el pecado no solamente ha producido un anillo de maleza y de sieno alrededor de la casa, sino que en la casa misma, en la casa que somos nosotros, hay muchísimo engaño adentro. Engaño en la forma de medias verdades, engaño en la forma de máscaras y de apariencias. Por eso la persona que quiera seguir esta enseñanza de Catalina no solamente tiene que superar las malezas exteriores, sino que ya dentro de la casa tiene que mirar cómo liberarse de una cantidad de máscaras. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es relacionar estas palabras de la derecha con estas preguntas de la izquierda. Y yo creo que los ejemplos ayudan aquí mucho. ¿Qué es lo que queremos decir con un desquite? Pensemos en una persona que tuvo una infancia de mucha pobreza, con muchas carencias, momentos en que prácticamente tuvo que pasar hambre. Esa sensación desagradable, por supuesto, sensación de pobreza, sensación de hambre, le causa una explicable indignación a esa persona. Yo no quiero vivir así. Yo no quiero, cuando sea grande, dice él, porque en este momento es un adolescente, yo no quiero vivir lo que vive mi papá o mi mamá, llegar a la casa y no saber si va a haber para un buen almuerzo, para una buena comida. Yo no quiero eso. Es muy entendible que la persona tenga esa manera de pensar. Y empieza a formar una mentalidad de desquite, es decir, cuando yo tenga mi plata, cuando yo gane buena plata, entonces me voy a dar todos los gustos que quiera. Vamos a suponer que esa persona efectivamente, con mucho esfuerzo, logra mejorar sustancialmente su situación económica y empieza a ganar buen dinero. Para él o para ella, llegó el momento del desquite. Esta es la época para darme los gustos, esta es la época para compensar lo que antes me hizo falta. pensar en el desquite. ¿Por qué? Pensemos si esa persona en esas circunstancias va a ser generosa, si esa va a ser una persona que quiere compartir, por ejemplo, compartir con los más necesitados. es muy posible y ustedes y ustedes y yo hemos conocido casos, es muy posible que no quiera. Yo tuve que sufrir, yo tuve que trabajar muy duro para poder darme la vida que ahora me doy. esa persona marcada por una mentalidad de desquite es incapaz de verdadera generosidad. Es decir, una virtud tan bella, tan humana y que acerca tanto a Dios como es la generosidad ha quedado bloqueada en esa vida porque esa vida está marcada por el desquite. Está tan ocupado desquitándose desquitándose de la pobreza que vivió en los primeros 15 o 20 años de su vida está tan ocupado desquitándose de esos primeros 20 años que los siguientes 50 o 60 años de su vida sigue desquitándose y desquitándose y sigue bloqueando posibilidades del amor de Dios. Entonces, fíjate, ahí no estamos ante un problema propiamente ni de ignorancia ni de error ni de inmadurez ni de cinismo ni de desesperación no son malezas exteriores es un problema que la persona lleva adentro adentro hay un pequeño tirano que se llama el desquite que es su señor y ese pequeño tirano es el que le está viviendo la vida y ese pequeño tirano es el que le está diciendo usted no va a regalar la plata que tanto trabajo le ha costado no se la va a regalar por ahí a cualquier indigente entonces mientras esa persona no vea que se está desquitando que lleva 50 años desquitándose de lo que vivió de niño esa persona no va a cambiar y esa persona va a seguirse desquitando y va a seguir entonces bloqueada en algunos de los aspectos más bellos de un ser humano y más bellos de la fe cristiana cada una de estas palabras que las vamos a examinar brevemente tú la puedes derivar en decenas de ejemplos yo di un ejemplo del dinero pero pensemos en otra persona por ejemplo que sufrió un papá autoritario entonces yo me voy a desquitar y su desquite ¿cuál es? su desquite es ahora soy yo el que manda y se vuelve una persona impositiva neurótica humillante porque se está desquitando del papá y el papá ya se murió hace 30 años y esos acontecimientos están muy atrás en el pasado pero le siguen gobernando la vida entonces date cuenta como en la medida en que uno tiene esos desquites ahí metidos en la vida metidos en la casa realmente son ellos los que están mandando y a veces son dos o tres tiranos que están ahí imponiendo su ley miremos este otro que es la primera palabra que está entre comillas las inversiones una inversión financiera que es es una plata es un dinero que como dice la palabra se invierte con la esperanza de lograr una ganancia esa es una inversión ¿cuántas de las cosas que hacemos son inversiones? esto se nota mucho en el plano afectivo inversiones por ejemplo comprar cariño comprar atención comprar tiempo a mí me llama la atención con dolor como esto ya se presenta en la adolescencia ¿cuántas jovencitas no por apetito de su cuerpo no por apetito sexual sino por ganar cariño y atención de un hombre permiten por ejemplo que sus cuerpos sean tratados con impureza y si le preguntamos a esa muchacha ¿tú por qué te dejas manosear así? ella diría si fuera honesta si entrara en la casa del conocimiento de sí misma ella tendría que decir es mi manera de comprar tiempo con mi novio es mi manera de comprar cariño esa es una inversión entonces las inversiones son ese tipo de cosas que de una manera más o menos inconsciente hacemos tratando de lograr en las otras personas una respuesta por ejemplo tratando de ser importantes para alguien tratando de ganar la aceptación de alguien ¿cuántas personas se han puesto aros y piercing y se han hecho tatuajes comprando la aceptación de sus amigos? es una inversión que han hecho entonces esas personas tendrían que decir que esas inversiones les están viviendo su vida y esas inversiones son mi señor entonces esa muchacha por ejemplo la del primer ejemplo que di esa muchacha que regresa a su casa sintiéndose sucia porque viene manoseada de un hombre que ni siquiera sabe si será su esposo ella se siente mal pero siente que ese es el precio que tiene que pagar y si no paga ese precio se queda sin compañía se queda sin hombre esa es una inversión la palabra temor se explica casi por sí sola es muy parecido a lo de las inversiones los temores que gobiernan nuestra vida la carta a los hebreos describe la obra de Cristo diciendo que pasó liberando a aquellos que por miedo a la muerte vivían como esclavos del demonio los miedos nos gobiernan de muchas maneras buena parte de la codicia es miedo ¿por qué? porque hay mucha gente mucha más de la que creemos que tiene un terrible temor hacia el futuro y tratan de conjurar ese miedo hacia el futuro tratan de conjurarlo a través de una acumulación de bienes acuérdate aquella parábola que nos da Cristo que nos dice Cristo de aquel hombre que tuvo una gran cosecha cuando ya ve la abundancia entonces bueno ya le puedo decir a mi alma túmbate come bebe ya tienes bienes para muchos años es decir ya ese miedo de una escasez ha desaparecido ese es el caso del temor pero hay muchos otros temores muchos otros temores que tenemos temores que a veces pueden parecer únicamente el lenguaje de la filosofía como el temor al absurdo el temor a la soledad esos dos temores suelen ir juntos el temor a la soledad y el temor al absurdo hay muchas personas que sienten verdadero pánico a la soledad y al silencio porque en el silencio y en la soledad van a tener que enfrentar sus demonios van a tener que enfrentar todas estas realidades entonces no quieren silencio hay un miedo terrible y ese miedo les está gobernando hay un miedo bastante trascendental que es una gran pregunta sobre quien es el que maneja finalmente las cosas en el universo es parte de nuestra fe el reconocimiento de un Dios que es providente es parte de nuestra fe la certeza de que finalmente Dios es el Señor pero si tu quitas ese elemento como una auténtica fe entonces en manos de quien estoy y eso produce angustia si mis manos si mi vida está en manos de los gobernantes corruptos que yo conozco si mi vida está en manos de los centros de poder económico y las transnacionales que asco de vida es decir si los que están gobernando finalmente son esos si ese tipo de poderes oscuros son los que tienen finalmente la última palabra sobre nosotros entonces la vida se vuelve intolerable un temor a vivir lleva también a una búsqueda de huir y muchas personas huyen a paraísos artificiales es el caso de la droga es el caso del alcohol son huidas hoy una droga barata que está usando mucha gente es el sexo como entretenimiento es decir experimentar por un tiempo que el mundo desaparece que nada existe que solo hay placer luego habrá que volver a la realidad pero por ahora esa experiencia es un temor a enfrentar la realidad mientras una persona está viviendo el temor a enfrentar la realidad está presa de un miedo esa persona no podrá encontrar no podrá experimentar un Dios providente y amoroso está paralizado por el pánico este tema de las demostraciones se parece mucho al tema de los desquites he puesto demostraciones entre comillas algunas personas sienten que han decepcionado o que no han dado la medida frente a alguien que era muy importante en su historia típicamente esto sucede con el papá o con la mamá para mi papá nada de lo que yo hiciera era suficiente para mi papá yo nunca pude ser un motivo de orgullo nunca recibí de mi mamá una felicitación sincera el único comentario que yo recibí de mi profesor preferido o de mi mejor amigo o de mi mejor amiga en fin una persona importante para mi el mejor comentario que recibí fue bueno ahí más o menos esa sensación de no dar la medida esa sensación de que no importa lo que yo haga apenas puedo sacar 3 con 3 no alcanzo al 3 con 5 apenas alcancé a pasar esa sensación de que mi existencia no es buena noticia para la otra persona esa sensación de que mi existencia no es abrazada con alegría no es celebrada por otra persona sobre todo si esa persona es muy importante para mí eso lleva a esto que comentamos aquí las famosas demostraciones que es una demostración yo tengo que mostrarle a mi papá que yo si soy capaz a veces las demostraciones adquieren el carácter de una guerra mi papá tuvo su empresa supuestamente yo no valía para nada espere yo voy a tener mi empresa y mi empresa va a dejar en ridículo la empresa a mi papá yo le voy a demostrar quien soy yo ahí la demostración tiene carácter de batalla y una persona le puede invertir 40, 50 años de su vida a una demostración usted no sirve para nada pues yo voy a demostrar que si sirvo hay historias muy conocidas en el mundo de la farándula el papá de Miguel Bosé era un torero metido en el esquema del hombre macho y sentía que su hijo era un tonto que no servía para nada y que era demasiado delicado pues entonces Miguel Bosé se dedicó a demostrar que a su estilo con bastante amaneramiento además él podía tener un triunfo y una ganancia igual o superior a la de su papá yo voy a opacar la sombra de mi papá a mi manera yo lo haré a mi manera es una demostración a veces la demostración es así en confrontación a veces la demostración es como una especie de súplica póstuma mi papá siempre hubiera querido ver en mí un científico pues yo no fui un científico no le pude dar gusto en eso pero llevo los últimos 20 años en los que he hecho dos doctorados y en el fondo es tratando de demostrarle a un papá que ya murió a una mamá que ya murió mire que yo si era capaz y el día en que recibe su título su cartón su diploma ese día llora y le dice al muerto bueno aquí está lo que tú siempre quisiste ver la pregunta es si si eso es vivir uno de qué manera la vida da la impresión de que ese pasado es el que está teniendo poder en esa persona luego pensemos en las múltiples urgencias que están aquí puestas entre comillas hay una palabra muy diciente en inglés cravings cravings es la necesidad imperiosa que una persona tiene por ejemplo cuando es adicta pensemos en la persona que es adicta al cigarrillo y no puede fumar durante varios días y empiezas a tener un deseo intensísimo cuáles son mis urgencias y de dónde vienen esas urgencias a veces urgencias orgánicas a veces urgencias emocionales tengo una gran necesidad de sentirme aceptado tengo una gran necesidad de sentirme apoyado en las historias de muchas personas esas urgencias sobre todo cuando tienen carácter emocional conllevan a historias conllevan a situaciones de desastre relaciones inapropiadas relaciones de sumisión tengo que decir lo que yo he conocido en la inmensa mayoría de las historias de homosexuales tanto hombres como mujeres yo he visto esto una tremenda necesidad de aceptación incondicional de cariño de abundancia de ternura y entonces allí donde se encuentra el amiguito donde se encuentra la amiguita que si me da eso entonces ahí queda la persona pero queda atrapada en su urgencia y desde luego tenemos las inseguridades hay personas que necesitan continuamente una confirmación lo que estoy haciendo está bien lo que estoy haciendo si vale la pena lo que estoy haciendo si va en la dirección correcta entonces la pregunta que nos deja Santa Catalina en este momento es esta ¿quién soy yo en verdad? ¿quién soy yo en verdad? es decir yo cuando no me estoy desquitando cuando no estoy tratando de comprar cuando no estoy siendo gobernado por el miedo cuando no le tengo que probar nada a nadie cuando no soy un títere de pulsiones necesidades o apetitos cuando no estoy muerto de inseguridad sobre el abismo cuando esto se quita cuando todo esto se quita entonces ¿quién soy yo en verdad? ¿quién soy yo en verdad? ahí es donde se accede al santuario de la conciencia ahí es donde se encuentra esa verdad más profunda ahí es donde ya podemos hablar de un verdadero conocimiento de sí mismo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos también Amén